...todo, todo el argentino. Es así. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Picada dulce. Hoy picada dulce, siempre, a ver, siempre hacemos picada salada, pero hoy la vamos a hacer dulce. Nos juntamos con Ximena y dijimos, ¿qué preparamos? Millones de preparaciones y súper prácticas que las podés hacer al instante. Esa es la idea de esta picada dulce. Exactamente, es la idea de esta picada dulce. Súper práctica, riquísima, idea para cumpleaños, para un día que querés invitar amigos. Un evento, un evento. Un evento, un evento. Casamiento, dice que hay mucha gente que se copa y quiere hacer la ventana. Te estás casando mucha gente ahora, así que hay que aprovechar, hay que aprovechar para hacer picada dulce. Hay que tener que se casar y todo, hay que casarse más, escúchame la cosa. Y bueno, si hay algún divorcio también. También, él siempre dice eso. Quiero que se preparen todos los chicos de cocina. Marquitos, Dana, Juan, Mariano, porque van a ir pasando uno por uno y van a ir probando las cosas que hacemos. Las caras de seriedad, viste, no, no están preparadas. Bueno, la primera preparación del día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Cañoncitos. ¿Lo quieres ir a buscar? ¿Tienes para mostrar? Claro, lo quiero ir a buscar. Unos cañoncitos que lo vamos a hacer con masa de copetín. Sí, te dijimos que eran preparaciones fáciles y prácticas. Esta es una de ellas. Cañoncitos, mirá, 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 mirá. Lo saqué de cuadro, perdón, mirá. Venga, venga. Perdón, Nacho, el director. Ahora te mando lo que quieras de la picada dulce, elegí. No, pero te mando, te mando. Espectacular. Mirá, relleno con crema pastelera y sabrán que lo vamos a hacer con masa de copetín. No vas a tener que amasar, súper, súper práctica. Para esto necesitamos este tubito de aluminio que lo podés conseguir en casa de repostería. Y esto va a ir al horno, así que esto es apto para horno. El tubito de aluminio lo enmantequé un poquitito. Lo que tenemos que hacer, vamos a agarrar otra masa de copetín acá y vamos a hacer varios. Claro, claro, ayudá. Te hago, mirá. Después jugás un poquito en la cocina, está buenísimo. Juanito, dígame. Y si no tengo el tubito, ¿puedo ponerle papel aluminio? ¿Puedo hacer un rollito de papel aluminio? Exactamente, muy buena, muy buena esa data. Con un rollito de papel aluminio y lo podés meter tranquilamente en el horno si no tenés este molde de aluminio. Lo que tenés que hacer es ahí. Lo enmantecamos un poquitito y enrollamos ahí. Mirá, 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 mirá. ¿Lo estás viendo? Perfecto. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, perfecto. Bien. Apretás un poquitito nada más para que se junten los extremos y ya lo tenés. Bien. Lo vamos a pintar con un poquito de huevo, ¿sí? Y lo vamos a mandar al horno. ¿Cuánto de horno? Cuando apenas se empiecen a dorar, pero apenas, ¿eh? Apenas. Vamos a pintar un poquito. Estas son las clásicas tapitas de copetín, ¿eh? Las de las masas de empanadas para ser chiquititas. Yo te lo hice en el ensastre. Yo te lo voy a hacer en el ensastre. ¡No! No te lo voy a hacer en el ensastre, sí. Bueno, pero es que un ensastre en la cocina. Escuché una cosa. Yo, por ejemplo. No, es imposible. Mirá, un poquito de manteca derretida ahí lo usas para que le dé un poquito más de sabor. Y esto lo vas a mandar al horno. Pero, ojo, atenti, atenti. Atento. No se tienen que dorar demasiado. Apenas se doran, los retirás y salen perfectamente. Es una pavada. Tapa, empanada, lo mandás al horno. Hacés un rollito, lo mandás al horno y ya está. ¿Eso es manteca o huevo? Esto es, no, es huevo. Dije, 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 dije manteca. Dije manteca. Pero viste que a uno se le cruzan los cables y lo que es huevo es manteca y azúcar harina. A mí se me cruzan demasiado seguido. Sí, eso sí. Entonces, pintás con un poquito de huevo. Bien. De huevo. Y lo mandás al horno. Apenas, apenas te doren, lo sacás y los vamos a rellenar. ¿Con qué lo podemos rellenar? ¿Con qué? ¡Walá! ¡Walá la imaginación! ¡Walá! ¡Walá! Dulce de leche reposteo. ¿También lo que es wala? ¿Walá qué es? ¡Es volar! No, no, wala es como, acá está, wala. Bueno, acá está, acá está. Bueno, volá con la imaginación, ¿está bien? Volá con la imaginación. ¡Wala! ¡Wuela, vuela, vuela, vuela! Apenas, apenas se te empiezan a dorar, que no se doren demasiado, los retiras salen perfectamente. ¿Con qué lo vamos a rellenar, mena? ¿Con qué lo podemos rellenar? ¿Con dulce de leche reposteo? Pero en este caso, con una buena crema pastelera. Agarrás ahí, la colocás en una manga o con una cucharadita chiquita, chiquita. Bien fría la pastelera. Bien, bien fría. Y rellenamos, mirá, 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 mirá. Vamos acá, mitad de acá, y vamos con la otra mitad. Mirá, decime si no está bueno. Lo espolvoreás con un poquito de azúcar impalpable y te quedan espectaculares. En este caso, bueno, ahí lo que voy a mostrar. En este caso estamos haciendo de crema pastelera, pero lo podés rellenar con dulce de leche reposteo, lo que vos tengas en tu casa. Claro, cañoncitos de dulce de leche es un clásico también, ¿eh? 35 me comodé. 35, bueno, está muy bien. Ven y comete el primero. Ven y me voy a probar, me voy a probar, me voy a probar. Preparale a Giorgini. Le preparo, le preparo. Ahí azúcar impalpable, como dijimos, para terminar. Mirá que bueno queda esto, ¿eh? Bien. Este con el azúcar impalpable te gusta, ¿no? Sí, me gusta. Él es muy goloso. Sí, muy goloso. ¿Y el trocá? Dale, dale, eso al mismo tiempo. A ver. Es el Giorgini. Es el Giorgini. No puedo seguir hablando después. A ver, dale, prueba. No, no. No. Queda feo. No, no. Adentro. Es palalá. Impresionante. ¿Está rico? Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Está rico? Así con la cabeza. Es como que lo... Bueno, ¿sabés qué, Juanito? Me piden para el control. Quieren para el control. Pero yo les hago una pregunta ahí, a los que están en el control. ¿A quién? 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 Sí, a vos, Nacho. A vos, Nacho. Director. ¿Te gusta de pastelera o dulce de leche? Pastelera para las chicas. Pastelera para las chicas. ¿Y para vos? Dulce de leche. Dulce de leche. ¿Te puedo hacer mitad y mitad o no? Para que no se peleen nadie. Mita y mitad. Mita y mitad. Mixto. Hagamos tres, cuatro mixos para el control. ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Vamos, vamos, vamos con esto. Vamos con esto. Dale, vamos. Vale. Sí, en conjunto. ¿Lo hacemos? Vale, vale, no peleemos. Dale, no nos peleemos. Mita y mitad. Mita y mitad. Bueno, en un ratito se vienen un montón de cosas. Hay sajorcitos rápidos con tapa de empanada, bombones, arrolladitos, mini torta brownie, de todo. ¿Te gusta por la mitad de leche? Sí. Ahí va. ¿Sapoya le pusiste de pastelera? Perfecto. Yo lo quiero probar. Bien. Sí, quiere todo. Qué rico es esto. Están buenísimos. Están buenos, ¿no? A pelear al lado. Buenísimo. Es una opción. Verá, la picada de hoy, esa es la idea. Que sea rápida, que sea práctica y sobre todo, que sea rica. Exactamente. Mirá, vamos a poner el azúcar impertable a esto. ¿Vos no te imaginas lo que es una picada dulce? Mirala ahora mismo. Hoy la estamos aquí. Es todo eso. Eso que ves ahí son mini copitas con, decimos, selva negra en copitas. Súper rica. Además, alfaforditos con tapa de empanada que estás viendo por ahí. Arrulladitos con masa de panqueques, trufas, bombones, brochets brutales, mini torta de crema y frutillas. Hay de todo y lo podés ver. Esplotó el verano. Esplotó el verano. Esplotó el verano. Y explotó cocina de argentinos. Esplotó cocina de argentinos. Con los cocineros adentro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, estos son para el control. ¿Qué pasó acá con la pastelera? Ay, le he puesto la pastelera. Ay, Juanito, por favor. Toma con pastelera y se va para el control. ¿Quién nos lleva al control? ¿Quién va al control? ¿Quién va al control? Yo me voy y no cocino. ¿Ese que ibas a poner la pastelera, Che? Sí, ¿dónde está la pastelera? Se fue la pastelera. Acá está la pastelera. Ahí va. Bueno, se vienen los alfajorcitos, ¿eh? Se vienen los alfajorcitos. Ahí, un poquito de pastelera para que vaya al control. Ahí va. Perfecto. ¿Quién nos lleva al control? ¿Mariano o Bení? Bení. Benite, benite. Mirá. ¡Oh! Benite, benite. Venga, Mariano. El guachiturro. Ese es el que los domingos, ¿viste? Que baila. El domingo. Hace el baile de guachiturro. ¿Cómo va guachiturro? ¿Todo bien? Es el. Es el. Dale, dale, dale. Lucite, Lucite. Vamos, Lucite. Lucite para calentar. Recalenta, recalenta. Vamos, vamos. Dale. Vamos, Juanito. Vale, Juanito. Así, dale. Ahí. ¡Eso! Muy bien. ¡Feltejo! 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 Premio, tenés que probar. ¿Un poco de agua o un cañoncito, che? Yo soy como la tía Pocha. Agua no, cañoncito. ¿Eso van al control? Este es para que pruebe vos. Está rico. Muy bueno. ¿Y esto? ¿Lo podrás llevar al control? Bien, gracias. No te pongas ninguno en el camino. Un genio el hombre, ¿eh? Un genio. Así que le mandamos un gran abrazo a toda la provincia de Pucuy, hermosa provincia. ¿Seguimos con la segunda de las preparaciones? Por favor. ¿Te gustaron los cañoncitos? Seguimos con el mismo concepto. Que sea bien, bien, bien práctico. ¿Con qué seguimos? Con alfajorcito. Mirá. ¿Los querés traer? ¿Cómo están todos acá? Los traigo, los traigo. Mirá, mirá. Yo le doy orden a Cimena. Ahora me van a tener bailando a mí, ¿eh? No. ¿Lo saco? Ahí va. Venga, 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 venga. ¿Con la misma masa? Sí, Santi. Con la misma masa que hicimos los cañoncitos, masa de copetín, vamos a hacer estos zafajores. Mirá lo que son. Con un glaseado arriba de azúcar impalpable y jugo de naranja. Espectacular. Esto es, si los cañoncitos te parecieron fáciles, los zafajorcitos, mucho más, mucho más. Placa enmantecada, colocas, Cime, la masa de copetín. Ajá. Vamos a ir colocando, que están bien con el papel, acá con los separadores para que no se te seque. Placa enmantecada, lo que tenés que hacer solamente es pinchar un poquito la masita, Cime, con un tendocito. Ay, 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 ay. Ay, le duele, le duele. Vas pinchando, ya tenés el horno, un horno medio aproximadamente, también, como dijimos con los cañoncitos, que no se te pase de cocción, que no se te dore demasiado, ¿sí? Apenas, apenas se dore, ¿estás viendo ahí? Mirá. Parece una luna, parece una luna. Sí. Ahí está, luna llena. Tenemos luna llena hoy en cocinos argentinos. Horno medio, placa enmantecada, apenas, apenas, cuando se empiezan a dorar, los retirás. Bien. Es como secarlos, digamos, como darle una precocción. Bien. Una precocción. Importante es pincharlo para que... Porque si no, se inflarían todos. Mirá, como este se infló un poquitín nomás. ¿Ves? Si no, se inflarían todos, si no los pinchás. ¡Eso! Mirá, mirá que música de... ¡Ah! Seguimos con la tarjeta. De casamiento, ¿viste? Que dijimos que casamiento, picada dulce. ¿Qué? Está bueno. Yo para el casamiento de mi hermana, por ejemplo, hice la torta de casamiento. Esa es la idea. ¿Eh? Está bueno. Esa es la idea. Estás todavía que no sabés si te vas a casar con esta picada dulce. Te vas a decidir, te vas a casar. ¡Casar, sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Para tu casamiento te la voy a hacer. ¿Y por qué tenemos que hablar de... ¡Ey! Bueno, vos sacaste el té. Yo me voy a casar, yo me voy a casar. ¿Y usted? Yo... ¡Ah! ¡Ah! La agarré. No tengo. Dime, esto es muy fácil. Sí. Dulce de leche repostero. Bien. Ahí. Vamos por todos los bordecitos. Una buena cantidad de dulce de leche repostero. Mirá, 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 mirá. Para que rebalse de sabor, rebalse de dulce de repostero. Otra tapita arriba. Mirá. ¿Apretás un poquito? Sí. Mirá, 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 mirá. Y para terminar, para darle más sabor, ¿qué hicimos acá? Un glacé, un glacé clásico con azúcar impalpable y jugo de naranja. Aproximadamente 200 gramos de azúcar impalpable y 50 centímetros cúbicos de jugo de naranja. Pero eso es a ojo, ¿eh? Vas haciendo el glacé hasta que tenés un glacé de naranja espectacular. Mirá. ¡Ay! ¡Qué rico! Y lo bañás todo con este glacé de naranja espectacular. Y tenés unos zafaforcitos súper, súper prácticos, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Se puede hacer trigo también. Mirá, 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 mirá. ¡Oh! Mirá, 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 mirá. ¡Ay, gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! ¡Qué rico! Obviamente que se va a secar el glacé y va a quedar mucho más rico. Muy bueno, es un crimen de sabor. Es un crimen de sabor. ¿Quieres que hagamos uno triple? ¡Hacelo! Unos triple, súper goloso. Dale, Juanito. ¿Vos le ponemos dulce de leche? Sí, por supuesto. Picada dulce, opciones rápidas y que no llevan tanta preparación que te sacan de apuro y riquísimas. ¡Qué rico! Vamos con alguna cantidad de dulce de leche de postreo ahí. Aparte me encanta cuando apretás la tapita y el dulce de leche se balsa. Es lo más rico. Mirá, 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 mirá. Una buena cantidad ahí de dulce de leche de postreo. Una tapita ahí y lo hacemos triple este, ¿no? Arriba de la tapiola. Ah, ese triple. Este triple, ahí vamos. Ese triple, bien goloso. Acá atrás, otro extra contra goloso. Extra re contra goloso pide cuádruple. Cuádruple. Ah, lo podemos hacer también con crema pastelera, acá me dicen. Totalmente. ¿Le hacemos la última capa de pastelera? Ese, ese, dale, dale, dale. Yo te lo planeé. Es viernes, chicos, es viernes. Como dice Anita, hoy es viernes, date todos los permisos. Está bueno, picada, dulce, espectacular. Hoy en Cosín de Argentina. Una tapita más. Es espectacular, eh. Es espectacular. Mirá, terminamos con el, terminamos con... Ahí, mirá, 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 mirá. ¿Cuántos pisos tiene este? Ese. Uno ve en escala y parece un rojel, mirá, porque lo ves ahí, bien grande. Parece un rojel. Tranquilamente, en masa de tarta, ¿sí? Puedes hacer un alfajor grande. ¿Por qué no? Y tranquilamente hacen mini rojelitos. ¿Mini rojelitos? ¡Ay, qué rojelitos! Bueno, ¿se gustó? ¿Se gustó? Sí, qué bien. Me gustó, me gustó. Seguramente lo están haciendo en tu casa para esta noche, para el fin de semana. Está buenísimo. La gente se está copando. ¿Te gusta la torta brownie, Juanito? ¿Te gusta? ¿A quién no le gusta la torta brownie, por favor? Bueno, vamos a hacer mini torta brownie. Mini. Voy a... Yo arranco con el brownie directamente. Y si vos después querés, si alguien quiere que haga el brownie así, la receta del brownie la podemos hacer también. Pero arranco ya con los brownies estos listos. Si quieren, tiramos la receta en un ratito, la podemos hacer inclusive. Brownie. Sí. Bien húmedo, como siempre. Si lo haces casero, mejor. Y lo haces finito, que no quede tan grueso. ¿Bien? Y si no, compras brownie y está genial. A esto le vamos a poner arriba clásico de torta brownie, dulce de leche repostero y merengue italiano. Pero haces lo chiquitito, cosa que cada uno pueda comer un bocadito, porque comer una porción entera de torta brownie a veces es muy pesado. A ver si nos entendemos. Entonces... Lo bueno, lo bueno está en frasco, mini en frasco chico. Sí. Exacto. Te lo enseñaron de chiquito esa frase. Es el único recurso que me quedaba. Atente acá. Brownie. Sí. Dulce de leche repostero. Ahí está. Si vos te compras el brownie hecho, podés hacer tus mini torta brownies con el brownie listo, obviamente. Dulce de leche repostero y en esta manga tengo merengue italiano. ¿Cómo haces el merengue italiano? Ahí te digo, merengue italiano. Cuatro claras. Ay, los copitos. Los copitos, mira qué lindo. Lo vas a batir con un almíbar. ¿Qué haces? El almíbar con 240 gramos de azúcar y aproximadamente 60 de agua. Cuando llega a punto de buena media, que lo mostramos un montón de veces acá en el programa, lo volcás en forma de hilo sobre las claras batidas y batís hasta que se enfríe y tenés tu merengue italiano. Esto, así como está, lo podemos sopletear. ¿Tenemos el soplete por aquí? Uy, se viene el fuego. Se viene el fuego. Se viene el fuego. Y van a poner una canción que me gusta de... ¡Fuego! ¡Manténlo prendido! ¡Fuego! ¡Grande! Está Cristian, una garantía en la música. ¡Un genio total! Espectacular. ¿Quiere que haga otra? Hacia otra. Estamos haciendo una piscada dulce. Sí, para vos que la estás mirando en tu casa. Hicimos alfajores, hicimos cañoncitos y ahora mini torti de brownie. Brownie. Dulce leche repostero. Ahí va. Nos queda un montón, ¿eh? Nos queda... Perfecto. ¿Qué nos quedan? Las trufas, las brochettes de frutas, los arrojadistas, los bombones. Quedate ahí. ¿Dónde te vas a ir? Bomboncitos. Escuché una cosa. Merengue italiano, así, mini copitos. ¿Qué es eso? Quiero uno. Sí, ya te voy a convidar, Anita. Ya te voy a llamar para que te vengas para acá. Y acá, Dana, prendido el fuego. Venite, Anita, venite, venite. Ay, ay, ay. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Chao, buenita. No te preocupes, ¿no? ¿Prende el fuego, dime? Atento. No, a vos no. Sopletito. ¿Para qué? Si no tenés... Gracias. Si no tenés soplete, no pasa nada, pero queda más lindo. Atentí acá, ¿eh? Soplete. Mirá cómo va cambiando el colorcito y la tenés. ¡Vené! Queda súper lindo. Es como que se van inflando un poquito, ¿viste? Sí. Ahí va. Se ve bien. Perfecto. En casa, ¿lo estás viendo bien? Sí. Sí, mi hijo. Por ejemplo, lo puedo meter en el horno bien fuerte un toque para que se dore. Un toque lo podés meter en el horno fuerte abajo. Y la parte de abajo del horno, ¿no? Exactamente, en la parricita del horno. Y tenés tu mini torta brownie lista para esta picada dulce que estamos haciendo.